Buenas tardes, bienvenidos a nuestros coloquios. Soy Hugo Ballenas, me acompañan esta tarde mis queridos amigos y colegas, el doctor Agustín Ayala Torre, sociólogo y catedrático y dirigente político, muy conocido en nuestro medio, y el joven antropólogo Luis Aldíbar Schrader, que es muy buen conocedor de los problemas económicos y sociales que van a ser motivo de muchas antropuniones. El tema de hoy día es la inclusión social. Escuchamos mucho acerca de este tema, se le menciona mucho en las conversaciones políticas, pero hay que definir un poquito qué es, de qué trata, en qué consiste y qué ideas están de por medio con este concepto de inclusión social. Para empezar, brevemente, luego me acompañarán mis colegas a explicarlo, inclusión social es una respuesta a un tema muy importante que es exclusión social, y es un tema que surgió en Europa después de los años 1990, sobre todo hace 1997, cuando había grandes comunidades en Europa Occidental, provenientes de Europa del Este, provenientes de África, provenientes de países islámicos, que conservaban su idioma, sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias, y no había manera de incluirlos, de incorporarlos al sistema económico y social normal, sobre todo en el caso de la gente de países islámicos. Y hubo una discusión intensa sobre cómo proceder con ellos, obligarlos a adoptar costumbres occidentales, obligarlos a actuar de otra manera, obligarlos a tener otro tipo de actividad económica que no sea regular, típicamente occidental, y surgió un programa en Europa, en la Comunidad Europea, llamado EQUAL, del 2002 al 2007, que se llamó el Programa de Inclusión Social para Minorías en Europa, que suponía crear espacios especiales en los cuales haya reglas diferentes, oportunidades diferentes y subsidios distintos para que este tipo de comunidades puedan ser parte de la sociedad europea. Y esto ha querido ser transportado ya a nivel internacional como un concepto que puede aplicarse a comunidades indígenas en América Latina, a sociedades con minorías que tienen otro idioma o otro tipo de conducta social, como pueden ser las comunidades más tradicionales en África, pero se ha convertido en una idea muy especial, muy importante de analizar, que es que dentro de un modelo económico típicamente liberal, de mercado amplio, de libertad de inversiones, pueden hacerse pequeñas islas llamadas de inclusión social, donde a ese tipo de espacios se les da políticas distintas, como una especie de pequeños paraísos de protección para una serie de comunidades que de otra manera no podrían ser parte de la sociedad normal en la que estamos todos involucrados. Ahora, esto es correcto, esto es posible, esto es modernamente aceptable, es lo que queremos discutir un poquito, primero en la parte general, luego en la parte práctica en esta reunión de hoy. Y cedemos la palabra a don Agustín. Bueno, sobre este tema, efectivamente cuando surge, la idea era tratar de incorporar a estas comunidades a raíz de las migraciones que se habían producido en Europa en los años 90, los grandes contingentes que pasaban a una cultura distinta, sobre todo aquella que provenían tanto del África como de Turquía, y cuentos que tenían sus propias religiones, sus propias costumbres y que no se adoptaban en lo occidental. Y sobre eso ha habido una polémica muy intensa, por ejemplo, desde personalidades como Oriana Falachi, que se produció en un texto que se hizo muy conocido, desde una posición que podríamos llamar bastante conservadora en el sentido de negar la posibilidad de asimilarlos o de desarrollar políticas que permitiesen justamente su inclusión dentro del contexto democrático, que permitiese tanto conservar su costumbre como permitirles un tipo de asimilación a estas sociedades. O Giovanni Sartorio, un conocido por el toro americano, italiano, que enseña en los Estados Unidos más bien, quien reflexiona sobre el tema de cuáles son los límites entre tratar de pronunciar las diferencias entre diferentes orígenes culturales o buscar más bien espacios interculturales y donde se respeten los principios de la democracia universal, de la democracia sustentada en los derechos fundamentales. Hasta aquellos otros, lo que se encuentra, por ejemplo, Vicky Blica, quien señalaba la necesidad de tratar de defender espacios que no impidiesen que se pierda la identidad de estas etnias, de estos pueblos de sus orígenes. Pero todo esto, en la práctica, a lo que ha llevado es a generar políticas por parte de los Estados que traten de facilitar una comprensión de que la democracia debe reconocer estas identidades. Sin dejar de ser, sin dejar de conservar sus características originales, se han incorporado gradualmente la sociedad europea, quedó interrumpido por una dificultad de asimilación de los propios grupos y, en segundo lugar, por un fenómeno consecuente que era la neo-extrusión. O sea, dentro de la propia inclusión que se promovía, había una fuerte resistencia en las comunidades a aceptar gente dentro de su propia comunidad que dejen de ser lo que antes eran. Por ejemplo, gente que quiere ser cristiana o laica dentro de comunidades musulmanas. Y eso genera un grave problema social. No sé si está saltando un poquito. Bueno, sí, claro. Sobre todo desde el punto de vista del debate académico, ¿no? Porque es el terreno donde más he conocido las discusiones que se dan. Porque el gran problema, finalmente, es que si uno actúa en una democracia sustentada, en el hecho fundamental, en libertad, igualdad, en pluralidad, entonces hay consensos básicos que deben posibilitar y transmitir estos niveles de integración, ¿no? Yo creo que en este tema nos podría ayudar a que Saldívar, que ha estudiado justamente la política de los Estados Unidos sobre las famosas reservas indígenas. A ver qué nos puede mostrar sobre ese tema. ¿Cómo se viene el tema de las reservas indígenas en Estados Unidos? Así es. Principalmente el tema de la inclusión, como ya vemos hasta ahora, además de que no es nueva, es una exclusión dentro del modelo, ¿no? Entonces, eso se ha replicado en Estados Unidos con las comunidades nativas indígenas, que le llaman allá, que en realidad se pudiesen llamar de muchas otras formas, a raíz del genocidio que hubo allá con las comunidades. Entonces, lo que se ha hecho allá es a partir de más o menos 1920, se han comenzado a crear pequeñas ciudades, que se llaman reservas, ¿no? A veces en reservas se tienen protecciones especiales, y tienen políticas especiales excepcionalmente para ellos, ¿no? De la misma manera que se ha hecho aquí en Brasil. Entonces, en estas comunidades lo que ha pasado es que se han proyectado ya campos libres, sobre todo tributarios, en donde las comunidades ya comienzan a tener su propia dinámica propia, al mismo tiempo de que no están incluidas dentro de la restauración americana. Entonces, el restauración americana tiene ese espacio de otra edad con ellos, pero al mismo tiempo la comunidad de la reserva tiene todos los beneficios para ser parte del establishment, digamos. Entonces, es algo bastante contradictorio. Yo tuve la oportunidad de vivir en una reserva de Cherokee por un espacio de seis meses, y ahí me di cuenta de que para empezar, una reserva que está en estas condiciones no está completamente excluida de afuera, solamente está excluida de que entre gente, pero no es excluida de por las comunicaciones, etc. Y en la práctica lo que pasa es que el sistema tributario les beneficia a ellos para que hagan sus propios negocios y afuera puedan mantenerse como de que ellos están protegiendo de alguna forma subsidiar. Sí, muy interesante. Y lo que habría que seguir analizando en nuestro siguiente segmento, es que existe una tendencia de estas comunidades, estos espacios especialmente protegidos con la doctrina de la inclusión social, a tender a ser una especie de islas en las cuales se generan problemas de asimilación al resto de la sociedad. Y esto se convierte en una situación de estancamiento. Por un lado hace falta gastar mucho en mantener esa inclusión social, entre comillas, y por otro lado se convierte en un factor de distorsión de la economía, porque esa población crece bajo sus propias reglas y no hay manera fácil y directa de incorporarla al resto del mercado, del sistema social, económico, incluso al sistema democrático. Volveremos a tratar ese tema en un momento.